Podríamos presumir que ya si tenemos el doble de fallecidos, tenemos también el doble de infectados, lo cual sería alrededor del 50% si es que la mortalidad de la enfermedad no ha cambiado. Hay toda una controversia y ya la gente no sabe bien a qué atenerse. Con respecto a cuál es la situación real, es decir, cuántos peruanos ya se han infectado, en qué medida esto nos protege con el concepto este de la inmunidad de rebaño y qué riesgos tenemos realmente para adelante con respecto a las reinfecciones por un lado o al rebrote por el otro. Es decir, que aquellos que no han sido infectados, infecten. Claro. Bueno, la verdad, la respuesta a esa pregunta no la sabe nadie y probablemente vamos a tener una respuesta más precisa cuando se termine el estudio de prevalencia que se está haciendo actualmente. La cuestión está que solamente una fracción pequeña de las personas que se infectan saben que se han infectado porque muchos van asintomáticos o nunca se hacen la prueba. Entonces el número real de infectados es mucho mayor que el que se reporta en la página web del Ministerio de Salud y eso lo sabemos todos. Ahora, ¿cuántos son? Veremos pronto. Podemos ser estimados, ¿no? En Lima teníamos 25% de infectados en el principio del mes de julio y para entonces teníamos la mitad de los fallecidos que los que tenemos ahora. Podríamos presumir que ya si tenemos el doble de fallecidos, tenemos también el doble de infectados, lo cual sería alrededor del 50% si es que la mortalidad de la enfermedad no ha cambiado, si la letalidad de la enfermedad no ha cambiado. Pero la verdad es que con certeza no lo sabemos. ¿Y este 50% llega a la inmunidad de rebaño a la que tantas veces se ha repetido en nuestro país que es lo que más o menos nos protegería? Es posible que sí, y le explico por qué. Digamos, en la ciudad de Quito se logró inmunidad de rebaño con 71% de infectados. Los casos cayeron y se han mantenido desde fines de mayo hasta ahora muy cerca a cero. No tiene que ser el mismo porcentaje en todos los lugares, porque dependiendo de la conducta de las personas, la prevalencia que se necesita para inmunidad de rebaño es el contagio de infectados. Para tener inmunidad de rebaño puede ser diferente en diferentes lugares. Entonces en Lima, si es que una buena parte de la población está en condiciones de cuidarse y ha estado siguiendo las medidas del enemigo social, podríamos lograr inmunidad de rebaño con un porcentaje más bajo. Y eso es muy importante, eso es bajo las condiciones actuales de conducta. Entonces la epidemia podría desaparecer. Pero si súbitamente cambiamos nosotros nuestra conducta y comenzamos a comportarnos más como la población de Iquitos, entonces nuevamente, todavía necesitamos un número grande de personas que se infectan y que mueran. Claro, porque es importante el examen de prevalencia para saber cuál es el tamaño del riesgo. Ahora, el examen de prevalencia, ¿cómo se hace? ¿Son pruebas moleculares sobre un universo para hacer a partir de ahí una proyección? No, si hiciéramos pruebas moleculares, subestimaríamos mucho la infección. ¿Por qué razón? Porque la prueba molecular es positiva solamente por unos días. Tiene que ser con la prueba inmunológica. En el caso, la que tenemos disponible en el Perú es la rápida y sería con esa para tratar de aproximarnos al total de personas que alguna vez han estado infectadas. Para eso sí sirven las pruebas rápidas. ¿Pero cuál? ¿La prueba rápida o la prueba...? Porque hay una prueba inmunológica que es una muestra de sangre, no del dedo, sino que se toma del brazo. Del brazo. Correcto. Esa es la prueba que se hace porque se supone que es más certera y que te da una información sobre la condición de tu sistema inmunológico en relación al coronavirus. Claro, para el manejo individual podría ser mejor esa, pero el manejo de un estudio de prevalencia en el cual participan miles de personas no es tan relevante porque no se va a definir el manejo clínico de las personas en base a eso. Entonces, una prueba rápida es suficiente para el estudio de prevalencia. Lo más importante es conocer la performancia de esa prueba. No tiene que ser una prueba perfecta, pero sí tenemos que conocer su sensibilidad y su eficiencia. Y además es importante que la muestra que se toma sea una muestra representativa. Entonces, no pueden ser voluntarios que se acerquen a un hospital a participar en el estudio. Tampoco puede usarse dormante de sangre, sino que se hace una, digamos, a partir del estado del INEI de todas las viviendas en el Perú, se hace una selección aleatoria de conglomerados y dentro de los conglomerados de viviendas y dentro de las viviendas de estas zonas. Y a esas personas que han sido seleccionadas aleatoriamente se les toma la prueba. Y eso ya está en marcha. Eso ya está en marcha. ¿Para cuándo más o menos estarían los resultados? Bueno, se hizo un estudio, como decía, a principios de julio. Digamos que tenía entendido yo que en el mes de octubre iba a hacerse un nuevo estudio, pero ya a nivel nacional. No sé para cuándo van a ser resultados. No somos nosotros encargados de ese estudio, sino la, entiendo yo, que la CEC del Perú. Y no sé cuándo van a tener resultados. No sé ni siquiera si es que han empezado a realizar el estudio ya. De acuerdo. Yo tengo una consulta para no irnos de Lima aún. Usted nos dice que el 50%, más o menos, el promedio, estaría, ya habría pasado por el COVID. Pero estamos hablando del otro 50% que no ha pasado por el COVID. ¿No es catastrófico que tengamos 50% todavía de la población sin la enfermedad, que no tiene ningún tipo de anticuerpos y que se puede enfermar, hacer síntomas y morir? Yo no diría que es catastrófico, sino más bien que es peligroso. ¿Ok? Es peligroso. Estamos en mejor condición tal vez que lo que estuvo en España cuando empezaron la segunda ola. Pero aún así hay un buen número de personas que se ha sabido cuidar y que si deja de cuidarse puede infectarse y morirse, efectivamente. Incluso si fuera un porcentaje pequeñito, si fuera solamente 5%, yo no quisiera estar entre los últimos que se mueren. Digamos que los números se esconden mucho, ¿no? Pero individualmente uno debe pensar. A mí qué me importa si me dicen, ya pasó la segunda ola, ya no va a regresar. Igual mi familiar se contagia y se muere, es muy doloroso. Entonces hay que seguirse cuidando. Y recién cuando esté la vacuna, me hayan puesto la vacuna, recién puedo yo, digamos, volver a una vida más próxima a lo normal. Porque yo incluso había escuchado, y no recuerdo bien de dónde, pero en algún noticiero, que ya se infectaron la población que se tenía que infectar. Ya se infectaron los vulnerables. Pero si la población vulnerable ha estado encerrada en su casa. No, no, no. Tal vez eso partió de una interpretación de mis palabras. Ah, ya, de nuestras propias palabras. La situación es más o menos eso. Más o menos esa es la situación. El virus está, digamos, no está distribuido parejo en la población. Hay una población que se ha estado cuidando, o que es vulnerable y que se ha estado cuidando y que no se ha infectado hasta ahora. Y hay la otra población que no ha podido cuidarse, o que no ha querido cuidarse, y que ha salido a fiestas, o nosotros han tenido que salir a trabajar, para poder comer. Y muchos de ellos ya se han infectado. La prevalencia en distritos marginales del IMEX es mucho más alta. Ya era más alta en el mes de julio, y ha subido más. Entonces, digamos, en las partes periféricas de la ciudad, se ha infectado ya muchísima gente, y ya no hay mucha transmisión. El número de casos ha bajado muchísimo. Y el número de susceptibles es bajo también allá. En cambio, en los distritos centrales, donde la gente tiene su casa propia, tiene su departamento, y han podido aislarse y pueden pedir delivery, en estos distritos la prevalencia es más baja. Y como usted dice, hay un buen número de susceptibles que todavía podrían infectarse y todavía podrían morir. ¿Ok? Claro, en los barrios donde la gente que vive al día tuvo que salir a la calle a vender y comprar, o a dedicarse al transporte informal, y a moverse en un transporte que ha significado aglomeraciones o ha ido a mercados, o sea, ya se contagió buena parte. Y probablemente, como usted dice, doctor Cárcamo, ahí la prevalencia sea muchísimo más alta que en distritos residenciales. Ahora, hay una interrogante que tampoco termina de responderse. ¿Por qué las cifras oficiales de fallecimientos por coronavirus en el Perú dice que hay treinta y tantos mil muertos cuando el Registro Nacional de Defunciones dice otra cosa? O sea, ¿cuándo nos van a decir cuántas personas murieron realmente por el coronavirus? Ok, la expresión está que ninguna de las dos cifras es correcta. ¿Ok? Sea que me afirman una o la otra que ese es el total de fallecidos, ambas van a ser incorrectas y podrían decir que estamos mintiéndole al pueblo. Las cifras oficiales son cifras de fallecidos confirmados. Aquellos en los cuales se ha podido, se tiene un cuadro clínico compatible con COVID y se ha podido confirmar esta infección con una prueba molecular o rápida y esos son considerados los fallecidos confirmados. Internacionalmente, eso es lo que cuenta, eso es lo que entra en el recuento de confirmados. O sea, no hay un país en el mundo en el que se reporte cualquier caso en el que alguien sospecha COVID como confirmado. Entonces, esa es la cifra oficial, eso es lo que se reporta a la Organización Mundial de la Número. Luego está la otra cifra, que es la cifra que incluye a los sospechosos. ¿Ok? Digamos que una persona fallece y al médico le parece que fue COVID y lo pone como sospechoso. Entonces, si contamos a estos, además de los confirmados, llegamos como a 80.000 y eso coincide en buena medida con el exceso de muertes que había en el Perú. Entonces, esta cifra tampoco es real porque hay muchos que pudieron, para el médico, que impresionaban como que fuera COVID, pero fueron otra cosa. Las personas se murieron de otra cosa, pero que parecía COVID. En estos tiempos hay también neumonías, por neumonías bacterianas, por otras causas que no tienen nada que ver con COVID, pero al médico le parece que podría ser y lo va a poner como COVID. Esas son las sospechosas. Entonces, digamos que ese es el peor escenario y estamos contando. Si contamos estas, no salen 80.000. Si les contamos a los otros, no salen 80.000. Tengo una última consulta y por favor le ruego que su respuesta sea concisa. ¿Qué piensa usted de que el gobierno no ha firmado con AstraZeneca cuando se supone que necesitábamos las vacunas? Y según miembros del comando COVID para la compra de estas vacunas, ¿era necesario tener las espaldas llenas de vacunas para poder llegar a casi toda la población? Yo desconozco las razones por las cuales se han interrumpido estas negociaciones. Eso tendría que preguntarle a la ministra. Mi opinión es que efectivamente debemos tener varias opciones y afortunadamente todavía tenemos varias opciones para las vacunas que vienen. Y además la ministra ha dicho que la vacunación no es obligatoria. ¿Esto tiene sentido o debería ser obligatoria para todos? Bueno, eso de obligatoria puede ser relativo. O sea, por ejemplo, para que un niño entre al colegio puedo poner yo como obligación que se vacune y entonces si es que no quieren entrar a mi colegio pueden irse a otro lado. Podría ser una obligación requerida para entrar al país. Por ejemplo, para entrar a un avión podría yo requerir que la persona se vacune. Si no quiero vacunarme está bien, tienes tu derecho a no vacunarme, pero no llegas en un avión. Hay maneras. Probablemente en ese sentido. No. Gracias.